El diputado federal por el Distrito 15, Ociel Nieves López, rindió su segundo informe de actividades, donde de manera particular resaltó sujeción en la asignación de cerca de 400 millones de pesos para la infraestructura de municipios, además de la presentación de una serie de iniciativas en el legislativo respecto al cuidado ambiental, apoyo a adultos mayores y la defensa de los derechos agrarios y parcelarios de las mujeres del campo, habla el diputado federal, Ociel Nieves. Decapitulando los esfuerzos emprendidos dentro del primer año, que fue la reforma laboral, seguida la educativa, la financiera, la política, la de telecomunicaciones y la energética, estas cuatro últimas llevadas a cabo durante el segundo año de legislatura, ha representado un hito en la historia de México, ya que la importancia que se ha dado en el proceso reformador debe asentar las bases para poder apuntar hacia un crecimiento económico que traiga consigo el desarrollo humano y social que necesita para aspirar a una mejor vida para todos. Destacó su participación durante la aprobación de las reformas educativa, laboral, energética, financiera, político-electoral y la de telecomunicaciones, además de mencionar su intervención en el tema de la comercialización del maíz, el cual se mantiene inconcluso para el 2015. De que la iniciativa que su servidor presentó para combatir la violencia hacia la mujer del campo ya ha sido aprobada también recientemente en el Senado de la República con el voto unánime en favor de todas las fracciones parlamentarias. Como dije al principio, me comprometí a legislar por el bien de las mujeres y esa es una muestra de que mi paso en la Cámara de Diputados no ha rendido frutos porque siempre tuvo la convicción que podría todo mi esfuerzo para contribuir con este tipo de propuestas para lograr tener mejores leyes que trasciendan en beneficio a las mujeres. Expuso su gestión en coparticipación del Gobierno Estatal para la entrega de unidades para la recolección de basura en los municipios de La Barca, Jamay, Todotlán, Degollado y Zapotlán del Rey. Sin embargo y por otra parte, pese a que el diputado forma parte de la Comisión de Agricultura en el Legislativo, durante el informe no se mencionaron acciones en el campo de la ganadería y la pesca dentro del distrito. En Ocotlán, Ciena Informativa, Román Palomar.